Hola a todos, estamos aquí en un gameplay indirecto en el canal de Albi8000 y bueno, estamos aquí en un unboxing de la Playstation 4 incluyendo el Assassin's Creed Unity bueno, esto es un especial, mi cumpleaños y bueno, tengo por aquí un montón de lío de un montón de cosas pues que me han regalado y... no sé, o sea, tengo todo esto lleno de porquería y bueno, simplemente os quería anunciar de que tengo la Play 4 con el Assassin's Creed Unity que la verdad está bastante chulo, voy a ver por detrás como veis está muy chulo bueno, que solo os quería avisar de que luego subiré, ¿vale? si puedo, evidentemente, porque tendría que desconectar la Play 3 luego conectar la 4 jugar, grabarlo y luego si quiero jugar a la serie de Alksplanet que tengo me tendría que quitar la Play 4, poner la 3 entonces no sé de verdad cómo me lo montaré, pero bueno más o menos... no sé, que... ya pensaré cómo hacerlo pero bueno si puedo luego grabaré Alksplanet, ¿vale? si puedo no sé si podré, pero bueno simplemente en este vídeo quería enseñaros esto que me lo he comprado podré subir vídeos de ese tipo y lo siento por la inactividad en el canal últimamente que ya sabéis que me he ido a Valencia y subí un vídeo de Valencia del Oceanográfico que espero que os haya gustado pero bueno, por eso la inactividad en el canal estos tres últimos días creo que han sido pero bueno, ya hoy, no ayer subí ya el vídeo de Valencia y bueno, espero que lo hayáis visto, que os haya gustado y nada simplemente comentaros que tengo la Play 4 con este juego y que lo subiré y bueno, como veis Play 4 y nada simplemente era esto y pues bueno hasta el próximo gameplay adiós